Otra área de otra región sombreada, esta como todos los ejercicios vas a tener caminos diferentes para escoger, tú buscas el que se adapte a tu manera de hacer las cosas, de acuerdo, hay dos formas y aquí lo vamos a hacer de esas dos maneras, las que son las dos formas tradicionales, las comunes, puede existir otra, de acuerdo, entonces piénsalo, analízalo, interprétalo y ya lo vamos a resolver, ¿listo? Bueno, empecemos. Muy bien, yo voy a tratar de hacer el dibujo aquí, referencial como siempre te lo he comentado, tú sabes que los dibujos más bonitos son los que yo te coloco allí, pero acá tendríamos entonces, suponte que este es nuestro cuadrado y mira que mide 7 de lado, es decir que tú ya concluyes de una vez que el área del cuadrado completo tiene que ser 49, si te pidieras el área del cuadrado completo, pero ahí está pasando algo, aquí se está partiendo, esa distancia es la misma distancia que se parte acá y se forma esta línea, es la misma distancia que se parte acá y se forma esta otra línea, es la misma distancia que se parte acá y se forma esta otra línea y esta otra línea y formamos ese cuadrado interno. ¿Qué información a nosotros nos sirve? ¿Qué nos funciona? Que si esto mide 3, esta distancia mide 3 de aquí a aquí Pues esta distancia mide 3 Es decir que esta distancia mide 4 Esta distancia mide 3 Esta distancia mide 3 Los cuatro triángulos son iguales Quiere decir que si esto de aquí a aquí es 3 El restante tiene que ser 4 ¿De acuerdo? Entonces ahí tú dices Ok, podríamos nosotros pensar Que el área de la región sombreada Esta que está aquí en rojo El área de este cuadrado Puedes pensarlo como Mira Camino 1 El área del cuadrado completo Que mide 7 de lado Menos 4 veces el área de uno de los triángulos ¿Sí? Este es el camino 1 ¿De acuerdo? Si el área del cuadrado completo Le restas 4 veces el área de uno de los triángulos Porque si tú calculas el área de este triángulo que está aquí Y lo multiplicas por 4 Te da este, este, este y este Y si tú restas las dos cantidades Pues desde el área del cuadrado ¿Me explico? Entonces ahí Directo Mira El área del cuadrado completo es 49 Menos El área del triángulo 3 por 4 12 Dividido 2 6 Quiere decir que el área del triángulo es 6 Multiplicamos ese 4 por 6 Y daría 24 Quiere decir que 49 Cuando le restas 24 Daría 25 El área del cuadrado tiene que ser entonces 25 Si es centímetros Centímetros cuadrados, etc Entonces aquí ya tú puedes concluir que por el camino 1 es 25 Directo ¿O no? El área del cuadrado completo Le restas 4 veces el área de uno de los triángulos 3 por 4 12 Dividido 6 El área de este triángulo es 6 Como hay 4 4 por 6 es 24 Restas y chao Camino A Camino B Camino 2 ¿Cuál te gusta más? Como esto es un cuadrado Si tú consigues cuánto mide ese lado Ya Lado por lado y lo tienes ¿Sí o no? Ah, pero este triángulo que está aquí Este triangulito que está aquí Si esto mide 3 Y esto mide 4 Con Pitágoras Y ya lo trabajamos En ejercicios anteriores Si esto mide 3 Y esto mide 4 Esto tiene que medir 5 El fulano 3, 4, 5 Aplícale Pitágoras para que veas Pero ya esto es un triángulo notable para nosotros Si es un triángulo rectángulo Y uno mide 3 Y el otro mide 4 Por ley, mi gente Por ley esto mide 5 Pausa el video Aplica Pitágoras si no me crees Para que veas que eso es así Si eso es 5 Significa que este lado es 5 Y 5 por 5 25 Entonces bastaba con calcular la hipotenusa De este triángulo Ese lado con Pitágoras 5 por 5 Pues 25 De aquí tendríamos que el área del cuadrado Cuyo lado mide 5 Cuyo lado mide 5 Serían 25 unidades Y también sale directo Dos caminos Dos formas que podrías pensarlo Capaz escogiste una tercera manera Una cuarta forma No importa Lo importante es que Llegues a la misma respuesta Y el razonamiento sea lógico Y aceptable Matemáticamente hablando ¿Queda claro? Respuesta correcta Opción B ¿Te gustó? Seguimos con más ejercicios Vamos, vamos Vamos al siguiente